Música Oh my God Amen Tome su asiento Mira, hace unos años Ustedes se van a tener que gozar Fíjate, pero déjenme platicarte un poquito de mi historia Cuando me entregue al Señor Fue en 1980 Yo tuve en la música tejana 15 años de mi vida Y en 1980 Entendí que el Señor me amaba Yo pensaba que era una religión Yo pensaba que era una religión Dije, se meten en una religión, se meten en una onda Y yo para que quiero religión Yo tenía la mía, yo estaba bien contento Todo marihuana Y un día me hablaron de Jesús Y sabes que Entendí que Él me amaba Me amaba, es el único Que me ama así como yo soy Y cuando me Entragué a Él Y que curioso Porque yo pensaba que se trataba de te prometo No fumar, te prometo no tomar Te prometo no toquear Y Él ni quería mis promesas Él quería que yo creyera sus promesas Y cuando las creí Se me quitó todo menos lo feo Es que usted no me regla Porque aquí hay unos feos también Mi vida comenzó a cambiar Y a cambiar Y Yo regresé a Yo nací entre medio de San Antonio, Texas Y Laredo, Texas Está un pueblito que se llama Cotula Nunca han oído el corrido de Cotula Bueno, yo soy el que corrieron Aquí hay varios corridos De Castroville Pero No se van porque No tienen papeles Pero bueno Y Yo regresé a mi pueblito Y no había iglesias evangélicas Yo nunca supe lo que era ser apostólico Iglesia de Dios Pentecostal Pentecostés Pentecostís Y no No había nada Ya lo habían matado todos Porque eran protestantes Y había nomás como First Baptist First Methodist Porque todos quieren ser first Y luego había la church mía La church número uno La church fuerte y poderosa Que se llama Churches Fried Chicken Yo crecí mucho con esa church Todavía siento la manteca Que escurre por la vena Y Pero Yo fui Allí en Cotula Para fuera de la ciudad Había una iglesita Se llamaba Liberty Christian Center Full Gospel Church Eso ya le cambiaron Creo que se llama KFC Pero Eran puros gringos Y es lo único que había Y yo cuando llegué ahí Dije que curioso Porque Yo ya venía Yo ya venía Porque venía De la onda chicana Yo ya traía El ritmo Yo quería una cumbia Tú sabes Yo le Hace como ocho años Pastor Me diagnosticaron Con diabetes Y Me pegó una depresión Y me fui para Denny's Y me comí unos pancakes Con bastante sirope Y luego me puse la insulina Y Y Y Y Que curioso Porque mi canción favorita Mi canto favorito Cuando yo me entregue al Señor Era esa Yo No hombre Yo la cantaba donde quiera Pastor con mi guitarra Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me faltan la voz Y si me faltan las manos Y si me faltan los pies ¿Tienes diabetes? Ya tienes Si te faltan todas esas partes Ya chequeate Porque Te va a ir al cielo A puro pedacito Dame poquito Volumen O highs En esta En esta Se ve muy Muy triste Porque también estoy sordo Ya llegó la hermana Gracias hermana Si Este ¿De qué estás hablando? Oh si So anyway No hombre Tengo un amigo Quien sabe Aquí No voy a decir donde Pero Dios sabe Yo también sé Pastor tengo un amigo Aquí en California Que No hombre Yo todos los días Tengo que cuidar Lo que como Tengo que picar Y chequearme Todos los días ¿Por qué me pegó diabetes? Por tragón Si Lo que sea Lo que sea Yo comía Yo comía Mushroom con queso Lo que sea You know Lo que sea Tres leches Cuatro leches Lo que sea Y no te arribes Porque te trago A ti también Leche Nieve Dame nieve Pan 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 dulce Pan dulce Y por eso Se me acabó La insulina Cada vez que ¿Cuántos de ustedes No tienen diabetes? No tienen No tienen diabetes No tienen Todos tienen diabetes aquí Wow Felicidades Felicidades Ves cuando uno No tiene diabetes Comes pan dulce Tortilla Lo que tú quieras Ves y cada vez Que comes bastante azúcar Una coca Y otra coca El pancreas Avienta la insulina Ves tú te tomas la soda Y el pancreas Le hace Y bloquea el azúcar Que no se meta Los riñones Porque tienes insulina Ves y Siguele comiendo Como si fuera La última cena Con Jesús Y comes Y comes lo que te da la gana Y le dices a la gente Yo no tengo diabetes Gracias a Dios Gracias a Dios Que yo no tengo nada Y un día Te vas a tomar una coca Y el pancreas Lo va a hacer Le va a hacer Me dijo un hermano No, no, no lo creo Te reprendo Le dije No me reprendas Nomás no te vas comiendo así Tú me estás reprendiendo a mí Te reprendo Satanás Me dice un hermano No hermano Dios está en control de todo Le digo No está en control de todo Dios no está en control De los tacos Que te come Si él tuviera en control de todo Y yo y tú Tuvieron bien flaquito De poco cada vez Que estabas a comer un taco Salió un dedo De las nubes Hey Tira el taco I'm sorry Jesus Y era de carne guisada Ahorita que se va a Dios Me lo voy a comer So uno come Y come Y come Hasta que truena Algo Algo tiene que trunar Y come Y come Y come uno Hasta que se enferma Pero uno dice que no No tengo nada Gracias a Dios Que no tengo nada Pero siguele comiendo así So So Yo tengo un amigo aquí Pastor Ay Es un pastor Y está pero bien No hombre Llega a la barriga Y a los 10 minutos Llega él Y le digo No comas así No comas así No, no No tengo nada No tengo nada No tiene mechiza No tengo nada Y no tiene nada No tiene patas Ni pie Ya no tiene manos Ni nada Ya le mocharon tantas partes Que cuando venga el señor Va a tener que echar Como tres viajes A levantar todo el pedacero Que tanto quiera ¿Hay otra iglesia aquí? ¿Hay otra iglesia? O nomás así ¿Quién son de otra iglesia? Nadie Todos son miembros de aquí Oh So le estás saludando Porque no viene ¿Verdad? Miren cuando le da la gana Ok Ok Bueno Anyway ¿De qué está hablando? Ah sí So anyway No quiero mencionar su nombre Paso Yo sé que lo conoce Porque aquí vive cerquita No quiero que digan Eh hermano Gianni Le gusta el chisme Y nada Se jale Pero yo le digo Cuídate Henry Este Y So anyway Fui pa Pa Baby No, yo lo agarro Yo lo agarro Yo venía con saco Y todo Pero Como que me queda bien grande Todo Porque perdí mucho peso Ustedes no más digan amén Amén Ay Señor bendícelos Por mentirosos No pues Me quité el saco Dijo el pastor Sí Quítate el saco hermano Yo venía Toda la semana Practiqué Pai Cristo En el espejo Pai Cristo Pai Cristo Y llegué aquí Nadie me dijo Pai Cristo Y yo no lo voy a decir Tampoco Entonces Me moví al pueblito Es un testimonio Es un testimonio De veras Me moví al pueblito Ese Tuve con los gringos Ahí Y me sacaron De onda Me sacaron De onda Yo estaba listo Que cantaran Algo Que con lo que Yo venía relacionado Esos cuatro meses Más que tuve En San Antonio Cuando me entregué Al Señor Yo venía listo Porque se aventaron Una cumbia No hombre Los gringos Salieron con Thank you Jesus Thank you Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Y yo traje la cara Bien seria Todo religioso Así se mira Un religioso No se si Orar por ellos O curarlos del pacho Y no hombre Thank you Jesus Thank you Thank you Jesus Dije No me hace eso Está ridículo Ese jale Yo pensé Dije A las cuantas semanas Yo me salgo de aquí Y yo no me andan haciendo eso Y luego cantaban Una que decía The joy of the Lord Is my strength The joy of El toso del Señor Mi fortaleza Y yo estaba ahí Y luego paraban Paraban la música Y se miraban uno a otro Y comenzaban Ja 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 Y dije No voy a ser ese jale Es vergüenza Tener que Ja 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 Yo no voy a tener eso Y dije Vamos a salir de aquí No hombre A los cuatro meses Y yo también Ja 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 Traeba un pandero Ja 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 Llegaba a la casa Todo morado De aquí Tanto Tanto golpe Que me daba Ja 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 Anyway Ay so Pasé la historia Cortita Más larga Oh En 1988 Te doy un secreto Si hay alguien Que quiere ser un buen ministro Aquí Buen ministro Pastor Pelalojo A ver a quien le corresponde Ja 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 Cuando ya nomás dijeron A quien le corresponde Ja 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 Tenía años Que no oía eso Yo eh La que me gusta a mi Señor despídenos De este lugar Pero nunca 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 De tu presencia De ja 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 Que tan dijiendo Ja 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 Quien es Bueno anyway Siente hermana Pásenle Espero que Levantan la ofrenda So Ah Ahorita sacamos La de esa otra vez Ok Como que estaban afuera Ya levantaron la ofrenda Me meto Me meto Si ya la levantaron Ja 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 Ay que lindo El niño El nieto Nietositos Higos desobligados Que tenemos nosotros Ay Yo ya pasé por eso No hombre Ok Que estaba hablando Que bueno Que abriste la puerta Pastor Porque hijo de Yo te había tocado En una iglesia Y no tenían aire acondicionado Ya volía tocino Allá adentro So Anyway So Tuve ocho meses Ocho años Perdón Oh el secreto No se los di Para que sea un buen Ministro Te lo digo Porque tengo Treinta y nueve Años de servir al Señor La se toda Yo la se toda Cuando te sometes A tu pastor Eso es lo que Eso es lo que hace Un buen ministro Pastor Cuando te sometes Bajo la autoridad Yo me sometí A mi pastor Yo venía Profesionalmente En la iglesia Me tuvieron sentado Tres años Y no me dejaron Cantar Porque venía Con la cabeza Hinchada Se me Bajó la cabeza Y se me Hinchó la panza Ellos sabían Que yo era Profesional O sea Que era músico Pero nunca Me hablaron El gringo Sabía lo que Estaba haciendo A los tres años Cuando ya era Ministro Que diezmaba Y oraba Llegaba a tiempo Y todo eso Me Nombre Me acuerdo El día Que me dijo Brother Johnny We'd like To ask you Because you're A tither You're a man Of God A man Of prayer You're Would you Like to play With Nombre Todo Viene Acababa Y Caí Sin la Guitarra Pero No me Eran Micrófonos Pero Me tuve Que esperar Y un día Me pusieron De alabanza Me sometí A mi Pastor Y lo quise Bastante A mi Pastor Hasta que Se dejó A la prisión Pero bueno Como quiera Y causa De eso Me hizo Me hizo Un ministro Que En inglés Se dice I want Tarla Vara A los Cuatro años Comencé A grabar Tuve Ocho Y grababa Las cajas De todos Los niños Acuera Acuera Perdón No lo Puedes poner En vibrar Este A los Cuatro años Comencé A grabar Tenía Cajas De cassettes De música Cristiana Que comencé A grabar Cuando venía Un evangelista Se me salía El corazón A mi Cuando venía Un evangelista Así como yo No hombre Lo trataba Igual como ustedes Me están tratando A mi Dormía En mi casa Le daba De comer Dormía En el piso Como que era Dormía En mi casa Negros Gringos Judíos De todo Sin saber Que un día Yo iba a hacer Lo mismo Andar haciendo Lo que ellos Hacían Y yo Le regalaba Cuando Dios Me decía Pásale 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 Mira El niño Todo ven Y oran Por él Ya está tirado Vaya Siéntese Caben No caben El niño No lo puede Acostar afuera Ahí está Mi hijo Ahí está Allá Ahí está Allá Tienes sueño Son de la gente Del pastor Si verdad Si para que no me afecte La ofrenda De verdad Me afecta La ofrenda Y un día Sonó el teléfono De tanto Que regalé Cassettes Ahí está Otro secreto Cuando tú siembras De tu vida De tu amor De tu comprensión De tu talento De tu tiempo El Señor Un día Se te va a rendar Y Dios te va a bendecir Como nunca te imaginas De tanto Regalar Cassettes Los evangelistas Hacían paquetes Y los vendían Y un día Sonó el teléfono No No era celular Nomás los ricos Tenían celular Ahorita todos No lo pueden pagar Sonó el teléfono Era inalámbrico Tenía la antena Larga Te podía picar Los ojos de aquí Me acuerdo Que levanté El teléfono Y dije Hello Era un pastor Bueno Me habían llamado Varios pastores Porque el cassette Que yo regalaba Traeba mi número De teléfono Y lo que uso De cintura Estaba buena No la pescaron Pero estaba buena Como quiera Agarré el teléfono Y dije Hello Nunca se me va a olvidar Brother Una vocecita Que cambió mi vida Aparte del Señor De repente Me hace Ahí está hermano Jenny Dije Mande Dijo Ahí está hermano Jenny Si hermano Le dije Que pujería Que pujería I'm sorry I'm sorry Que quería Dijo Queremos campaña Ananema Chisa Dije Quería que hermano Hijo Le dije No puedo creer Dijo Queremos campaña Ananema Chisa Si hermano Le dije Yo puedo Yo puedo ¿Desde donde me llama? Dijo Te estoy llamando De forre we Le dije Forre we Le dije ¿Donde está forre we Dijo Está cerquita De Gileboro No dije Pues no voy a ir Pues no sé Ni para donde voy Mano le dije Ah Le dije Fort Worth Cerquita de Hillsboro Dijo Gileboro Forre we La misma chiva Le dije Mano ¿Cuándo quiere que vaya? Dijo Déjate venir el domingo Dije Este domingo Dijo Déjate venir el domingo Ananema Chisa Pastor le dije Yo vivo cerquita Del Areo Dijo Ponte Pasito Hombre Yo le dije Para ver si me conseguí Un hotel ¿Ves? Porque hay pastores Que si pagan hotel Gloria a Dios Háblale Señor A tu pueblo No Alguien me pagó Alguien me pagó La noche Fuiste tú Me dijo Alguien Tú me pagaste El hotel La noche Y yo pagué La noche Y me pescaron Y me pescaron Dijo Súbete La carretera Y dale Para el norte Digo Y te vas norteando 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 Dije Que bueno Que no me dijo Que le ira Para el sur Dije Está bueno Le dije Pues yo voy Y sí Me fui El sábado En la noche Después de WWF Es una organización Que ora por ti Después que te golpean Y So de Cotula A San Antonio Dos horas Me paré En una gasolinera A echar gas Al carro Me compré Un cappuccino De French Vanilla Mira Con doble cafeína Papá Me tomé Una pilulita De no dose Para no dormir Dos coca alientes Una chupaleta One sunflower seed One chicle One frito One chito And a pear tree And a pear tree Para cuando llegué A foreway Iba así Bien de eléctrico Con toda la cafeína Podía mirar el futuro Y abrí la puerta Estaba el pastor aquí Y me gritó Dijo Eres tu varón Yo nunca había escuchado La palabra varón Un chicano Un chicano Nunca oye varón Le dije Mande Dijo Eres tu varón Dije Yo varón Dijo Si Dije Tu que eres Se va a hacer El pleito aquí Dije Que quiere decir varón Mano Dijo Varón de yo Ah no Soy yo Ya me abrazó Y lo abracé Yo solo me abracé Y lo oré por mi Y me caí solo Y luego Me levanté Y me vi a cenar Y me mandé una ofrenda Y nunca llegó Y me dice Que bueno que viniste Pro Johnny Praise the Lord Le dije Tu también Dijo Mira hermano Van a cantar Van a cantar como unos Veinte mil coritos Dijo Y luego te voy a entregar El pitbull Dijo El pitbull El pulpit Dijo Dijo yo quiero que le pegues A la gente Pégale a la gente Le dije No Yo no le pego a la gente Le dije Soy ministro Dijo Cantó la femenil El chiquitil El varonil La juvenil Y toda su abuelil Y la alabanza Broder Hijo Nombre Tavalor Esta montaña Se moverá Se moverá Esta montaña Ya se movió Ya se movió Esta montaña Viene para atrás Viene para La montaña Vino como Ven Como diez veces Y luego Miré algo Que nunca había visto Yo estaba en medio Estaba tratando De portarme bien Pero la gente Se comenzó A caer sola Yo no sé Nunca había Aquí estaba una señora De repente Le hizo así Yo le dije La F***